Un hombre de 70 años de edad perdió la vida luego de verse involucrado en un accidente de tránsito en zona urbana del municipio de Sonzón. El fatal hecho se registró el pasado sábado 28 de octubre en horas de la tarde en la carrera sexta con calle 9. Este accidente se presenta atropello a peatón por vehículo tipo motocicleta donde el lesionado es remitido urgentemente a la clínica San Juan de Dios de la Ceja. Ya para el domingo 29 de octubre en las horas de la tarde se recibe llamada del personal que atiende el señor en el municipio de la Ceja informando el fallecimiento. Se tiene conocimiento para este hecho que la motocicleta la conduce un joven menor de edad el cual no aporta ningún documento de esta motocicleta. Es el llamado para tener más responsabilidad en el momento de conducir un vehículo, para no poner en riesgo tanto la vida de nosotros como la vida de los demás. Desde la autoridad de tránsito se reitera el llamado a todos los actores de la vía a respetar las normas de tránsito, evitar así accidentes fatales como este. Se sabe que toda persona que tome parte en el tránsito como conductor, pasajero, peatón, acompañante, deben de comportarse de una forma que no obstaculicen y pongan en riesgo la vida de los demás. Se sigue presentando mucho estacionamiento en vía pública, el cual nos bloquea la calzada, se requieren los conductores y no llegan al lugar de los hechos. Es donde se presenta el bloqueo porque mientras aparece dicho conductor que tarda más de 10, 15, 20 minutos, media hora, entonces se están bloqueando las vías en este sentido. Es como tener más precaución, saber que la vía es de todos, saber que la vía no es parqueadero público, que la recomendación es dejarlos en parqueaderos o al menos en lugares que no obstaculicen el paso de los otros vehículos.